Aquí cantando pasó la vida Rosa Norteña era cuase Para decirte mi bien querida Que me atormenta, me pone Hoy ya muy lejos de ti me encuentro Y en mi recuerdo de Reiko, ven De tu cariño vivo cediendo Me lleva a Arit de Aimece Hoy ya muy lejos de ti me encuentro Y en mi recuerdo de Reiko, ven De tu cariño vivo cediendo Me lleva a Arit de Aimece Con lo mejor de la música del Paraguay Y que suelen ser vivo los hermanos sábanos Sin ti mi vida no vale nada Porque tú eres mi adoración La rosa roja más perfumada Reina putiva ese corazón Con toda la alma de ti yo espero que un día sea de seba Entre tus brazos, baby, yo quiero que un día sea de seba Entre tus brazos, baby, yo quiero que un día sea de seba Así es la vida en este mundo, a veces y gustos hay a gozar Se confejaré por el momento Ni de mi pañe quebrantar Pensaba hoy que con estos tiempos de amor sincero De ahí por ahí ve Anden hoy me de uno de ellos Que con estos tiempos de amor sincero Y en mi recuerdo Es, de ahí por ahí Y en mi recuerdo ¡Vamos aquí, vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí!